Nuevamente los Jonas Brothers y los padres van a tener que inevitablemente comprarle las entradas sobre todo a las chicas que son unas fanáticas desesperadas de este grupo norteamericano que está causando sensación. Mabel Huertas nos trae una historia y ella estuvo con ellos en Puerto Rico. Adelante. 25 millones y medio de dólares ganados en el último año, más de 8 millones de discos vendidos y una legión de alocadas admiradoras en el mundo y por supuesto aquí en Perú. ¡Oh, sí! Si a todos películas, series, televisión, los Jonas Brothers no solo son una fábrica de dinero. Nick, Joe y Kevin, los jovencitos que forman la marca más exitosa de Disney, también son una incansable máquina de trabajo y talento. Punto final viajó hasta Puerto Rico al encuentro de los Jonas Brothers, a pocos días de su show aquí en el Perú. Estas son las estrellas por las que sus hijas se vuelven histéricas. No son demasiado, no son todo para mí, no son muy corazón, en serio, no son muy corazón, ¿no? Kevin John y son tres hermanos, hijos de un pastor evangélico nacidos en Nueva Jersey. Fueron educados en casa y jamás fueron a la escuela. Su padre lo escribió en la música y fue Nick, el menor de los tres, que con su talento cantando música cristiana, despertó la curiosidad de las disqueras. Pero su primer disco como solista fue un fracaso. Tenía talento, pero faltaba algo más. La disquera Columbia decidió que ese algo más eran sus dos hermanos, Joe y Kevin. Los inseparables hermanos, aún menores de edad, firmaron con Columbia en el 2005 bajo el nombre de Sons of Jonas o hijos de Jonas, pero tampoco alcanzaron el éxito. La banda hubiese quedado en el olvido si no fuera porque dos años más tarde, el gigante del entretenimiento, la multinacional Disney, después de este casting, decidió reclutarlos. Ya en las huestes de Mickey Mouse, la vida de los Jonas Brothers cambió. Hoy, al lado de Miley Cyrus, son una de las marcas más productivas de Disney. Son jóvenes, ricos y demasiado famosos. Son jóvenes, ricos y ricos y ricos y ricos. Y dicen cosas como eso. Yo realmente te amo mucho, eres increíble, gracias por todo, te cambiaste mi vida. No puedo creer que te verás. Es muy inspirador. Creo que la única manera que puedes tomar es ser apreciado. Y tantas personas tomanlo por desgracia, y tantas personas están ahí y no importan. Pero para nosotros, queremos tener tiempo con nuestros fans. Nos apreciamos lo que han hecho para nosotros. Y sabemos que hay tantas artistas y tantas cosas que podrían estar en love con o escuchando, pero el hecho de que han elegido nuestra banda, y es, 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 es overwhelming, y es increíble. Los hijos del pastor Jonas calzaron perfectamente con la filosofía de Disney. Música optimista y alegre que pega con los niños y aceptados por las madres. Y cómo no, los hermanos Jonas no toman, no se drogan, y han jurado y rejurado a Dios que se mantendrá puros y castos hasta el matrimonio. Prueba de ese juramento es el anillo que hasta hace poco solían llevar, el anillo de la pureza. Extrañamente, Joe y Nick, los solteros del grupo, no la llevan más. Música El año pasado, fuimos testigos de la alucinante locura que Joe, Nick y Kevin causaron en el Perú. Dos fechas y lleno total. Chiquillas histéricas, capaz de hacer cualquier cosa por ver a sus estrellas. ¿Qué recuerdas de esta experiencia en Perú? La experiencia en Perú fue increíble. Los fans estaban tan pasionados y tan sobrevuelos, y fue increíble. Y nos amamos Perú, nos amamos la comida, nos amamos la ciudad. Es increíble, y muy emocionada de volver. La comida fue muy buena. Nosotros pudimos ver la ciudad un poco, y caminamos alrededor, y vimos algunas de las ruedas que tenían allí. Y es un país hermoso, y nos amamos muy contentos de volver a ver a todos los fans. ¿Qué es la cosa que los fans hacen para ti? ¿Qué es la cosa que los fans hacen para ti? Sí. ¡Wow! Yo diría que hemos estado diciéndonos a un hippo antes. Alguien trae un hippo en nuestro nombre a una reserva de vida. Pero el fanatismo no es regalado. La inmensa compañía Disney sí que pone a trabajar a sus muchachos. Series de televisión como L.A. Jonas, películas como Cam Rock y su secuela Cam Rock 2. Campañas benéficas, entrevistas por doquier y agotadoras giras mundiales. ¿Qué hago en el día regular? ¿Qué hago en el día regular? ¿No? ¿No a un concerto? ¿No a un concerto? ¿Ok. ¿Qué hora que te wakees? A lo largo de las 9.30 a 10.00. Y luego voy a la gym y probably work out, y mi entrenamiento, y go eat. Si yo en L.A., voy a hacer un montón de cosas porque es solo como casa. Voy a ver amigos y familia y voy a ir a una noche. A Joe se le ha relacionado con la cantante Taylor Swift y Demi Lovato, con quien comparten show. Kevin es el hermano mayor, está a punto de cumplir 23 años y es el primero en cambiar su anillo de pureza por el de matrimonio. El año pasado se casó con una peluquera llamada Daniel, con la que llevaba dos años de noviazgo. El hecho que se casara con una chica común y corriente.